Pro Pro Hola amigos de Youtube En este nuevo video les vengo a compartir un nuevo mod para Subta San Andreas Esta vez les comparto el mod Hacha Aclaro este mod no es mio, este mod lo subió Jmods HD Entonces créditos a el, y también a mi por supuesto Espero que les guste ya que este mod me fascino porque puedo usarlo para los videos Lo cuendo y este mod tiene una animación que lanza el Hacha y hace una cinemática y mata a la persona Pero la animación no esta muy bien hecha ya que al lanzarla nos atraviesa el cuerpo del personaje que estemos usando Y también pasa con CJ Pero bueno de resto esta muy bien hecho el mod Y bien, comencemos Se van al link que les dejo en la descripción y se lo descargan Y una vez descargado les dejará un archivo RAR Le dan click derecho y extraer aquí Les quedara esta carpeta la abre Y bien a la carpeta Cleo le damos click derecho y le damos copiar Y nos vamos a la carpeta de nuestro GTA San Andreas En un espacio en blanco le damos click derecho y la pegamos Si les pide reemplazar le damos a que si Y para el siguiente paso vamos a necesitar el ALC CMG editor si no lo tienen esta en la descripción del video Abrimos el ALC CMG editor Y le damos click derecho 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 y luego en open Y buscamos la ubicación de nuestro GTA San Andreas Y a la carpeta model si seleccionamos el archivo TATRES y le damos abrir Esperamos un poco Y luego le damos a la flecha que apunta abajo Y buscamos la carpeta del mod Abrimos la carpeta llamada TATRES.IMG Y seleccionamos los archivos y le damos abrir Y esperamos a que las letras se pongan en verde Y le damos al disque azul para guardar los cambios Ya podemos cerrar esto y el mod ya esta correctamente instalado Y bien amigos los dejare con un gameplay del mod Y espero que les guste si es asi deja un fuerte like y suscríbete Nos vemos en la proxima, adios Bien amigos la hacha se encuentra en la acera de la casa de CJ Gracias por ver el video Un gran minuto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.